¿Un Esquivel de Toilet gigante? ¡Hola, Esquivel de Toilet! ¡Ay, mírenlo cómo tiene esos ojotes! ¡Hola, hola, mis amores! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Yo soy Alisson. ¿Qué sé? ¡Miren, los Esquivel de Toilet me han atrapado! ¡Me han encerrado! ¡Tengo que escapar para que no me conviertan en uno de ellos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, con cuidadito por aquí! ¡Miren! ¡Ey, no! ¡Esas cabezas dentro de los inodoros! ¡De verdad que me dan demasiado risa! ¡Ay, con cuidadito! ¡Pasemos! ¡Listo, ya lleva! Vamos, vamos a subir por aquí, por estas escaleras. Ok, mírenlo allá, todos los Esquivel de Toilet. ¡Son demasiados, cierto! Tenemos que tener demasiado cuidado para que no nos atrapen esos inodoros con cabeza. ¡Miren estos cuadros aquí! ¡Un inodoro! ¡Ay, ok! ¡Vamos a pasar por aquí con cuidadito! ¡Saltemos, saltemos! ¡Ay, no! ¡Quedé hecho a pedacitos! ¡Vamos a intentarlo de nuevo, mis amores! ¡Vamos, vamos! ¡Rapidísimo! ¿Qué? ¡Miren este cuadro aquí de este lado! ¡Un cabeza de cámara! ¡Y aquí está otro Esquivel de Toilet! ¡Mírenlo, ves! ¡Es el jefe malvado! ¡Miren los ojos! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Esos Esquivel de Toilet, ¿por qué nos estarán invadiendo? ¿Será que me quieren convertir en uno de ellos? ¡Ay, no! ¡Quiero escapar rapidísimo de aquí, mis amores! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡No sé cómo lo pasé, pero lo pasé! ¡No, no, no! ¡Yo mejor me voy de aquí! ¡Y ahora qué hay que hacer aquí! ¡Ay, miren eso! ¡Ay, no! ¡Eso me da demasiado miedo! ¡Miren, miren, miren! ¡Y ahora para dónde me voy! ¡Miren ahí esos carros dañados, todos oxidados! ¿Qué tenemos que hacer por acá? ¡Ay, no! ¡Ay, qué pasó aquí! ¡Ay! ¡Un Esquivel de Toilet gigante! ¡Vieron! ¡Ay, no! ¡Tengo que escapar de él! ¡Pero qué miedo, mis amores! ¡Ay! ¡Tiene unos cañones atrás! ¡Ay, no! ¡Pero él es demasiado malvado! ¡Sí lo vieron! ¡Quiero voltear! ¡Quiero voltear! ¡Pero no sé! ¡Qué tal que me trae! ¡Miren, miren! ¡Ay, no! ¡Y es súper rápido! ¡Miren! ¡Ay, no! ¡Y ahora queda ya pedacitos! ¡No! ¡No puede ser! Ahora nos vamos a enfrentar nuevamente con él Bueno, no enfrentarnos Él nos va a perseguir porque nos quiere atrapar ¡Ahí viene! ¡Mírenlo cómo sale! ¡Cómo rompela! ¡Parece grande! ¡Toilet! Mis amores, tenemos que correr y escapar ¿Cómo de lugar? Porque no quiero que me dispare con sus cañones Él es demasiado gigante ¡Mírenlo! ¡Es demasiado gigantesco! ¡El inodoro es más grande que su cabezota! Ok, vámonos, vámonos ¡Rapidísimo! ¡Ay, no! No quiero quedar convertida en uno de ellos ¡Mírenlo! ¡Ay, no, no, no! ¡Me voy por aquí! ¡Ay, no! ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué? ¡Más esquema de Toilets! ¡Mírenlo! ¿Y ahora cómo hago para escapar de ellos? ¿A qué? ¡Vámonos, vámonos! ¡Caminandito por aquí! ¡Pero esperemos que se vaya hacia el otro lado Para irnos por acá, por acá, por acá, por acá ¡No, mis amores! Pero al parecer son bastantes ¿Cierto? ¡Ay, no! Cuénteme, mis amores Ya han jugado este hobby ¿Qué tal les ha parecido? ¿Han podido escapar a la primera de los esquema de Toilet? ¡Aquí está otro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rapidísimo! ¡Atrás de él! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Estuvo tan cerca esa Pero menos mal Y fuimos más rápido ¿Ok? ¿Qué, mis amores? Pero miren ¿Es esquema de Toilet gigante? ¿Y es un soldado? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Tenemos que escapar de él! ¡Ay, no! ¡Oh, me dejó hecha pedacitos! ¡No, mis amores! Pero es demasiado rápido ¡Sí! Mírenlo, mírenlo Más de cerca Súper gigantesco Este soldado con cabeza en el inodoro ¡Ay, no, mis amores! ¡Vamos! ¡Ay, vamos a escondernos aquí Que aquí viene de vuelta! Vamos a esperar a que pase Ok, ahora sí es nuestra oportunidad de escapar ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy para escapar! ¡No, no, no, no! Aquí viene, aquí viene Mírenlo, mírenlo Está súper cerca ¿Será que por aquí es que me voy? ¡Ay, sí! Por aquí escaparé ¡Ok! ¡Ey, por fin escapé ese esquive de toilet soldado! ¿Y ahora? ¡Ay, ay, ay, ay! Y miren estas cochillas Y abajo un esquive de toilet Como con unos rayos Como si electrocutara ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Sería caer Y me achicharre allá abajo Miren esa foto Ese cuadro de ese perro Y mírenlo como nos mira ¡Guau, guau! ¡Qué mirada tan coquetosa! ¡Qué risa en serio ese perro! Mis amores Pero miren ese esquive de toilet allá abajo ¡Ay, no! ¡Por fin pude escapar! Y no me pasó nada Ni un rascuño con esas cuchillas ¡Ay, un laberinto! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Miren! Y me está persiguiendo Ese esquive de toilet ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Atraparon a alguien aquí? ¡Ay, amiguito! ¡Pobrecito! ¡Ay, por aquí! ¡Ok! ¡Por fin encontramos la salida! ¡La primera! ¡Ok! ¿Y ahora dónde estamos? ¡Ay, miren! Un esquive de toilet gigante También de soldado ¡Ay! Y miren esa fotito aquí De este perrito Pero esperen ¿Y por qué no se mueve? ¡Pero mejor me voy! ¡Ay, no! ¡Y miren acá! ¡Esquive de toilet DJ! ¡Ay, no! ¡Me atrapó! ¡Pero mis amores! ¡Qué genial! ¡Ay, uy! ¡Me mandaron para acá de nuevo! ¡Hola! ¡Esquive de toilet! ¡Ay, mírenlo! ¡Cómo tiene esos ojos! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Se ve súper tenebroso! ¡Terrorífico! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy! ¡Y aquí estamos! ¿Dónde los esquive de toilet DJ? ¡Ay, mírenlo! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Porque son bastantes Y son súper rápidos! ¡Pero escapamos sin problemas! ¡Chao, chao! ¡Esquive de toilet DJ! ¡Sigan haciendo música! ¡Ok! ¡Vámonos por aquí! ¡Con cuidadito! ¡No, sinodoro! ¡Ay, no! ¡Pero mírenlos! ¡Cómo están todos cochinos! ¡Ay, no! ¡Casi me caigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¿Qué? ¡Miren aquí! ¡Ve una foto de flamingo Con cara de toilet! ¡Wow! ¡Ok! ¡Vámonos rapidísimo! ¡Por aquí! ¡Por este camino rojo! ¡Y ahora! ¡Ay, miren! ¡Aquí está! ¡El jefe de toilet! ¡Ay, no! ¡El final! ¡Miren, miren, mis amores! ¡El jefe final de los sinodoro! ¡Tenemos que acabarlo! ¡Tenemos que acabarlo! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Pero esperen! ¡Cuánta vida tiene! ¡Tiene demasiada! ¡Ay, ay, ay! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Y es súper gigantesco! ¡Yo soy tan chiquitica! ¡Qué hay! ¡No soy una hormiguita para él! ¡Seguramente! ¡Ok! ¡Vamos, vamos a darle, darle! ¡Pero es que tiene muchísima vida! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y salta! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, miren! ¡Nos lanza un láser por sus ojos! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Pasé por ese láser! ¡Qué miedo! ¡Ey, ya tengo que acabar! ¡Jefe de los sinodoros! ¡Mis amores, por favor, suscríbanse ya mismo y regálenme muchos likes para poder vencerlo! ¡Porque así como pueden ver, él tiene demasiada vida! ¡No puede ser posible esto! ¡Vamos a lograrlo! ¡Yo sé que sé! ¡Porque ustedes me van a ayudar! ¡Ok, ok! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren, miren, miren! ¡Ya vamos casi! ¡Nos falta menos! ¡Nos falta menos! ¡Yo sé que así lo vamos a lograr! ¡Él es demasiado gigante! ¡Tiene muchísima vida! ¡Ok! ¡Ay! ¡Otra vez ese láser! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No quiero, no quiero, no quiero que me toque! ¡No quiero que me toque! ¡No quiero que me toque! ¡Ok! ¡No sé qué tanto daño me puede hacer ese láser o me pueda acabar! ¡Pero no quiero que me toque! ¡No, no, 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 no! ¡Ok! ¡Ya nos falta poquitico, jefe de los inodoros! ¡Ves despidiéndote! ¡Porque ya voy a acabar contigo! ¡Ya vas a ver que te voy a vencer! ¡No me van a convertir en ningún Tyler! ¡Yo sé que sé! ¡Ok, ok! ¡Yo no quiero quedar convertido en uno de ellos! ¡No! ¿Ustedes se imaginan ahí mi cabezota? ¿Cómo me verían? ¡No! ¡Dentro de un inodoro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra vez ese láser! ¡No! ¡Mis amores! ¡Ya me falta poquitico! ¡Ok, ya! ¡Por fin! ¡Mis amores! ¡Lo hemos vencido! ¡Lo hemos desaparecido! ¡Este jefe de inodoro gigante! ¿Y me dicen que has ganado por ahora? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué más viene? ¡No! ¡Mis amores! ¡Hora que hablo una continuación! ¡Mis amores! Eso ha sido todo por el video de hoy Recuerda que si te ha gustado tanto, tanto como a mí ¡Suscríbete ya mismo! Regalame un inmenso like Y nos vemos en la próxima en un nuevo video ¡Chao, chao! ¡Los amo muchísimo! ¡Suscríbete ya mismo! ¡Suscríbete ya mismo! ¡Gracias!